Hola, soy Antonio Ramos de Mundo Hacker y hoy me ha tocado estar aquí en 20 minutos invitados por los compañeros tan abables y tan simpáticos pues para intentar responder algunas de las preguntas ya que el resto de mis compañeros no han podido estar yo voy a intentar dar respuestas a ellas Antonio Marciano Conseguir ser libre Ninguno de los dos Boxeo y kickboxing iPhone Pues no me acuerdo ahora, voy siempre al cine pero ahora no me acuerdo cual es He terminado todos Me da igual, me gustan los dos Pues ahora voy a escoger coche descapotable Ninguno de los dos Gracias a Dios, nunca Ninguno, porque es un regalo Santiago de Chile Miami Ninguna Todas me han gustado ¿Sabes? Eh, saludar a mi familia Eh, casi siempre Sí, bastantes Sí, bastantes En familia Eh, a mi me gusta sobremesa Se me siento más cómodo Que salve No 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 Gracias por ver el video.